Buque Bus Turismo, los mejores destinos en un solo clic. www.buquebustandil.com.ar Encontrá tu próximo viaje en nuestros paquetes recomendados. Buque Bus Turismo, en Tandil, 14 de Julio y Sarmiento. Líneas telefónicas 442-7128 o 438-8020. Tandil, arroba buquebus.com Recrudeció el conflicto por Simpal. Esta mañana cortaron el acceso al parque industrial. No nos ha dejado otra alternativa a nadie. Tuvimos cuatro asambleas, cuatro audiencias del Ministerio de Trabajo. No se presentó nunca jamás la patronal. Estuvimos buscando por todos los medios. Ustedes saben bien que viajamos a La Plata, hablamos con los concejales, hablamos con el jefe de gabinete, diputados. No encontramos una solución. El municipio presentó un amparo para permitir la libre circulación en el parque. Se sabía que a partir de la ausencia de la empresa, la asamblea iba a dar de alguna manera instrucción al secretario general para que profundice las medidas. Lo que pedimos es un entendimiento con los trabajadores del parque industrial, con los empresarios y tratar de garantizar sus jornadas laborales. Robaron en una vivienda en Cabrala el 2000. El accionar de un vecino permitió recuperar los elementos extraídos. Rompieron dos ventanas, por una pudieron ingresar. A simple vista falta el televisor. No sé si algo más, mucho más tampoco había. Nada, tengo una amargura que no te puedo explicar, me cuesta hablar. El área legal del municipio giró a la empresa constructora un informe impedido por anomalías que aparecieron en las viviendas del barrio 30 años de democracia. La primera cuestión es reconocer que hay una serie de inconvenientes que han sido relegados en un informe técnico que llevó adelante la Dirección de Obras Públicas y que por estos días fue girado oficialmente a través de la Secretaría de Asuntos Legales a la empresa constructora porque estamos en un escenario de periodo entre la recepción provisoria y la recepción definitiva de la obra.